Ana Eudirriba se entregó voluntariamente al reptil luego de rehusarse en demanda de la atención del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte por el colapso del sistema de alcantarillas del sector, desde donde brotan aguas residuales permanentemente. Mientras tanto, también se manejaba la versión de que el cocodrilo lo habían negociado para su venta. Bajo amenazas de utilizar la fuerza pública y amparados en las leyes de protección del medio ambiente y de especies protegidas, el director provincial y el procurador general de medio ambiente obligaron al hombre a entregar el cocodrilo. No era negociando, estábamos llegando a un acuerdo para que él viniese a buscarlo. Entonces él me planteó que fuese donde él está, inclusive nos mandó la localización, pero hablé con el señor procurador, entonces me dijo que él venía para acá. El cocodrilo fue visto a las 6 de la mañana de hoy por varias mujeres del sector luego de salir por esta alcantarilla. El hombre fue llevado junto al reptil en un vehículo del Ministerio del Medio Ambiente, custodiado por miembros de la policía, pero luego fue dejado en libertad y no se presentaron cargos en su contra. El Ministerio del Medio Ambiente entregó el reptil al Zoológico Nacional para el cuidado necesario de esta especie que se encuentra en peligro de extinción. Los moradores de Barrio Nuevo esperan la atención del ayuntamiento para solucionar el problema de las alcantarillas. Las cloacas de aquí están todas atrapadas, aquí no hay una cloaca que responda. Entonces cuando el desbordamiento del río viene, que tiene un caudal en el Osama, aquí vienen a parar todo tipo de especies. Para Telenoticias, Valvier y Rosario.